Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. No hay más que dos caminos. Por un lado, aplicar la ley al que la viola, sencillamente en un Estado de Derecho, doctor. Y por otro lado, incrementar los mecanismos de prevención de la delincuencia. Sí han habido errores en la implementación de este proceso, pero que se pueden corregir, es decir, no destruir. Tenemos obligación de buscar cómo invertimos para sacar a esos delincuentes y que haya un presupuesto para que también tengan cómo trabajar y cómo comer decentemente, hombre. Este es el único país, mi país, que después de una guerra no puede avanzar. Todos los países del mundo, aún los derrotados, cuando quedan derrotados, surge una ebullición de progreso, de ideas, de principios, para poder salir de aquella desgracia. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a las 10.30, solo por Canal 21. Tome el control.